muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo el cola bottle de sugar rus bueno estos son los botes que nos intercambiamos el compi santiago y yo bueno voy a hacer la cata de este cola bottle de sugar rus en ice tip pico en el ice tip pico le tengo puesto el soul s en el soul s lleva una resistencia es una una frame de cantal vale me está dando un valor de resistencia perdón que lo tenía apagado de 036 voy a pegar a 35 vatios y el algodón que ya ha puesto es el cotton bacon el 2.0 vale el normal qué es este cola bottle deciros que el cola bottle el bote original vale porque esto es me la mandado para que lo probara viene en un bote de 120 mililitros vienen 100 mililitros de contenido va sobre una base 30 pg 70 vg y bueno según dice el fabricante vale esto es un sabor el auténtico sabor a un refresco de cola en donde notas el burbujeo y bueno el frescor de del refresco vale voy primero a olerlo el olfato sí que me da a el olor de más que de la coca cola tipo pepsi vale bueno refresco de cola vale a un refresco de cola vale pero sí que es verdad que noto como una nota avainillada voy a coger un poquito a ver una gotilla a echar ahí la gotita vale en boca lo que sí que noto es la sensación de el sabor súper dulce vale sabor a refresco de cola pero como tirando más a una picha de cola vale y no es un poquito de frescor de ver cómo está esto que nos toca o vapeando lo dicho no tengo en el sol ese me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes bueno me echarme un poquillo más porque está algo empapado pero no del todo un poquito vale ahora sí lo he hecho ya no es una cosa servida vamos a ver me echarme un poquillo menos que no me y es que me guste o no pero me guste me guste me guste que noto el sabor de este refresco de cola vamos a ver de la de la del aroma de coca cola vale o refresco de cola pero así que los americanos tienen tendencia y sobre todo los ingleses a que la coca cola tenga un toque avainillado no sé por qué pero este noto se toque avainillado vale está por encima en lo que es el sabor en sí de el refresco de cola vale y después lo que se toque avainillado está un poquito al fondo pero también se nota frescor en el paladar sí que notado cuando prueba la gotita un poquito de frescor pero vapeado no la verdad es que no vapeado no noto frescor sí noto también un poquito de burbujeo vale pues esto se lo da con una molécula de el fisiad o incluso con un toque de champán también le puede dar ese tipo de burbujeo lo que pasa que no está tan logrado como otros líquidos o más que líquidos aroma a cola que he probado por ejemplo me flipa mucho la el aroma de refresco de cola en abuela me flipa muchísimo el refresco de cola de bafit increíble me gusta también bastante el y está bastante logrado el refresco de cola de el sabor de refresco de cola de mulling berry vale y pero este no sé el toque se ha vainillado a mí es que el refresco de cola con el toque vainillado ya tenía el de tpa y el de tpa ya me tiraba para atrás porque es que todavía tiene mucho más sabor a vainilla que tiene un toquecito pero a mí es que la coca cola con el toque de vainilla me tiene un poquito para atrás este líquido de su arroz no es malo no está malo vale pero personalmente a mí que tenga ese toque de de vainilla la vainilla con el refresco de cola no no me ha gustado nunca nunca me ha gustado y mira que he probado vale no no está malo vale ya os digo si si queréis probar un líquido de de refresco de cola este es buen líquido aunque a mí personalmente no me haya encantado vale pero no es malo si tenéis la oportunidad de probarlo en una tienda probarlo y si os gusta pues mira podéis comprarlo con una tienda probarlo en un sin intact pero noa la tienda detrás para que te comprovar que te la tacos y que borramos para las siguientes o законos y si te lo más il培o que te he probado trabajemos una tienda de culture pues ambas de narra al sol y sus gracias y y se creen que en elrats a medicitar la habilidora bienes vamos a hacerusing asociando tanto la raluna que tenemos una tienda probarlo a los ag Venados yrespir Gracias por ver el video